¡Hola, hola a todos amigos de YouTube! ¿Qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, nuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno chicos, pues aquí os traigo un nuevo capítulo de mi Copa Legend Vale, en el día de hoy me ha salido un problema con el tema del PS, ya lo he comentado por Twitter esta mañana O sea, yo cuando iniciaba el juego, me salía la versión gratuita, el PS Trial Edition, ¿no? Y yo, pero coño, pero si tengo el juego completo aquí, bueno, alguna movida y tal, al final pues he pedido un poquito de ayuda y me la han dado Y he podido solucionar el problema, ¿no? Así que nada, vamos allá chicos, vamos a jugar contra el Milan chicos Intenté ganar la Copa Europa esta temporada y bueno, para tener opciones básicamente para ganar el Balón de Oro el año que viene Pero bueno, yo, mi objetivo es, si el Barça desciende, ayudar al Barça a que ascienda de nuevo y ayudar al Barça a que pueda ser un equipo referente Porque ahora mismo es peor que el equipo de mi colegio, ¿eh? El que yo estaba cuando jugaba de pequeño, pues ya no existe, pues imaginaos Imaginaos hasta donde ha llegado el Barça, los culés, los culés, no, no son culés, ya no son culés, son culertos Son culertos, culertos No puede ser chicos, no puede ser, joder, tenemos que ayudar al Barça como sea Bueno, tenemos que acabar la temporada chicos Me enfrento al Milan en esta eliminatoria apasionante de Champions chicos El Barça está negociando con Bradisson porque necesitan, necesitan un golpe de efecto, ¿no? Ya que Neymar, Messi, pues no hacen, no están haciendo ni el culo, ¿vale? Entonces pues necesitan un golpe de efecto y quieren fichar al 6 veces los Balones de Oro, ¿no? Lo que pasa es que ya estamos en declive un poquillo, ¿vale? Y el Barça no sé si haría bien en fichar a Bradisson ¿Vosotros qué decís? Bueno, dejadme en los comentarios a ver si es conveniente que si el Barça desciende, que el Barça fiche en este caso a Bradisson Vamos a ver, atención Vale, pues nada, oye Pues nada, pase bombeado Me cago en la madera, ¿oyer? Gol del Milan Pero qué golazo, eh, qué pedazo de gol impresionante Este Milan está tocando como quiere decir, lo hacemos falta, estamos perdiendo los estribos Estamos perdiendo los estribos Estamos que no estamos Vamos a ver, tenemos que tranquilizarnos Un ejercicio de yoga, por favor, vamos a ver No funciona Venga, hay que, hay que, hay que, hay que ir a por todo Otra vez, Neuer, otra vez, Neuer, el Milan, que está acercándose otra vez Vamos, Neuer A ver, estoy subiendo, estoy subiendo A ver si Que no corro mucho, no corro mucho y eso me está dificultando, chicos Esta es la magia, esta es la magia de Bradisson Esta es la magia de Bradisson, se la voy a poner Tenéis que darle un beso, un borreo a Bradisson Misinoli, tío Estás siendo grande, ¿por quién? Por Bradisson Misinoli, por favor, ¿quién te conocía? ¿Quién te conocía a ti, Misinoli? Nadie, ni tu madre te conocía Dale las gracias, mira como la brasa, la garra de la cinturita Mira como, pero, ¿qué hace? Tanto, 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 ya tranquilo Ya tranquilo, tanto, tanto, exagerar en la celebración Joder, tío, tanto Ahora se van a la grada, Misinoli, ya basta, no, ya basta Por favor, ¿te toma drogas o algo o qué? ¿Qué le pasa? Le están dando los zombies, eso son drogas Toma, 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 Misinoli, sigue así Control antidoping ya a Misinoli Buenaventura, Mauri, cuidado que corre un montón este Mauri A ver, 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 a ver Y el que aparece con una auténtica palomita parada Como, bueno, no sé, cacho Vamos a ver, Buenaventura Cuidado, uy, se han equivocado A la banda, por favor, cierra la banda, tío Cierra la banda, por favor, oye Uf, la defensa está muy bien Venga, 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 tío Eres un puto amo, tío, balón de oro para Noyer Me da igual, te lo regalo Bradisson te regala su balón de oro este año ¿Lo estoy pidiendo? ¿Sí? De cabeza Venga, tío La cabeceo para que, para que Para que vayáis a muerte, a por la pelota, tío No para que Chicos, yo me quedé en el Atlético de Madrid Para conquistar la Champions No podemos, no podemos Aún queda partido, tío Aún queda partido Vamos No pasa nada, no pasa nada Vamos, recupera, recupera Recupera, la madre que te parió Vamos arriba Ahora sí, esta es la contra que estaba esperando Atacamos cinco tíos Cinco tíos, estamos a tope Madre mía, vaya balón, vaya baloncito Bueno, pero, la he podido Qué buena, tío Sal de ahí, Bradisson Sal de ahí Me han sustituido Increíble porque estaba haciendo un buen partido Vale, incluso he generado la jugada del primer gol Y me sustituye el entrenador de polla El entrenador Uy, ah, casi marca Este me ha sustituido, ¿no? Pues casi marca Mira, está durmiendo Oye, no marques, tío Que si no, va a quedar evidenciado El declive de Bradisson No puedes marcar, ¿vale? Oye, tenemos que remontar el partido Y le echan la culpa a que ha entrado Diendo Oye, Bradisson Venga tú al banquillo Oye, Bradisson Vuelve Mis compañeros me defienden Porque me quieren un montón, joder Bueno, chicos No nos queda otra que remontar el partido, ¿vale? Partido, una eliminatoria Que está siendo, joder, durísima, tío Muy dura, tío Claro, si hubiera encontrado a Bradisson En su mejor momento Pues la verdad es que a lo mejor No hubiera sido tan complicado Pero, claro Un Atlético de Madrid Que, bueno Está haciendo las cosas muy bien esta temporada Pero es que El Milan está muy bien Vamos a ver esta cuadra, chicos Se puede Vamos a ver qué puedo hacer aquí Vale La banda Esa es Atraso Muy bien Muy bien, muy bien Ahora no la pedís Ahora no la pedís Me la pasaron, eh, chicos O sea No hay tiempo que perder El Milan al centro Y que saque Vamos ¿Cómo la ha colocado el Bradisson? Vamos 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 Que no hay nada No hay nada perdido Está jugada, tío Está jugada ¿Jugada? Sí Déjala seguir Que me la llevaba, tío Me la llevaba, tío ¿La habéis visto, chicos? Que me... Me meto en las palizas Bueno, vamos a ver, chicos Entro 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 con todo ¿Qué? ¡Ojo! ¿Cómo? ¿Cómo me doy? ¿La habéis visto? Fijaos cómo me muevo Cómo la empresa del Milan Se da cuenta En el último momento Y ya no pueden hacer nada Para tapar el disparo Aquí está Vamos a ver esta jugadita, chicos A ver si metemos el tercero Ay, qué buena Te ha dolido, eh Te ha dolido, eh O sea Tenemos que defender a tope A tope, de verdad No, no Por favor, por favor Por favor Por favor Por favor Páralo ¡Páralo! ¡Páralo! Tema, tío Tomad por culo ¡Madre mía! ¿Qué le he hecho ahí, chicos? ¡Ay, Dios! ¿Quién pasará? ¿El Milan o el Atlético de Madrid? El Atlético de Madrid Se la está jugando Bradisson se la está jugando Con todo Vamos Cuidado Sácala Arriba, arriba Arriba Se está jugando también El Balón de Oro Se está jugando Muchas cosas Bradisson En este partido Ya verás Lo veo venir No sé por qué Pero me da un presentimiento Malo Arriba ¡Qué llegó! ¡Vámonos! He llegado He llegado, chicos Yo, contra el mundo ¿Qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? ¡Madre mía, Oliver Diventi! Pareció a Oliver Atom Muy buena, tío, muy buena, buen balón ¡Control! ¡Control espectacular! La voy a poner ¡No, tío! ¡No! Nadie te va a recordar, no Como sigas así, nadie Te va a recordar Ahí estamos, arriba La última Mierda, por favor ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, chicos Estoy abonado a los penaltis últimamente Yo no sé qué me pasa en el FIFA, en el PS Estoy abonado completamente a los penaltis No me jodas que va a tirar que es un nava Que tiene 55, el party ese también tiene 55 ¡Madre mía, no nos funden, tío! ¡Vamos, no, oye! ¡Vamos, no, oye, para la... ¡Tapa, ya! Tú tienes que marcar, ¿no? Que nadie te va a recordar, ya te lo he dicho antes Si marcas, sí Te queremos Balotelli, sí, tú la cagas, tú la cagas seguro, tío, Balotelli Va, cagala, cagala Joder Y le toca... No sé quién eres tú, no sé quién eres, pero márcalo, tío Es para pegarle una paliza a este chaval Vamos, no, y... Me toca a mí, chicos No puedo cagarla, tío No puedo cagarla, ¿vale? De verdad ¡Vamos! ¡Fladysson! ¡Lo hace Fladysson! Ha metido su gol, ¿vale? Ahora Neuer tiene que ser el salvador, por favor, Neuer, vamos Le van dos aquí, por favor Tú eres bueno, por favor Tú eres bueno, por favor Ay, Dios mío, por favor ¡Vamos! 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 ¿La va a marcar quién? ¿El Partey? ¡Partey! Tienes 55 de penalti ¡Pero lo vas a marcar! Yo confío en ti, Partey Mira, a Bradysson ahí diciendo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Partey! ¡Pártela, Partey! ¡La ha apoyado! ¡Esto todavía no se acaba aquí! ¡Esto no se ha acabado! ¿Qué ha estado ahí? ¿Qué ha estado ahí? Ya está, le hemos cagado, chicos Ya está, esto pinta mal Esto pinta mal, chicos ¡La caga, la caga! ¡Este la caga! ¡Este la caga! ¡Este la caga! ¡La caga! ¡La vas a cagar! Ahora sí Esto ya, chicos Se ha acabado Ahora sí que se ha acabado, ¿eh? No sé quién tira, pero Savage, madre mía Madre mía El Savage este, chico Ya, está Esto está hecho, chicos Esto está hecho, ¿eh? Esto de verdad Está hecho, chicos Lo sé, lo sé Porque es muy evidente ¡Pues no! ¡No es evidente, coño! Tonto La polla tonto Ahí está Tenemos una nueva oportunidad Vale, el número 6 Atención Noyer ¡Sí! ¡Como vaya tanda, tío! ¡Vaya tanda! ¡Quiero la tira! ¡Esta vez! ¡No sé quién eres! ¡Por favor, mátala! ¡Métela! ¡No sé qué... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo hemos sufrido! ¡Cómo hemos sufrido! ¡No! Cuartos Arsenal ya Solo El extension Bueno, chicos Estos son los equipos que quedan ¿Vale? Equipos favoritos para llevarse a la Champions Arsenal, Tico de Madrid y Manchester City son los tres equipos que son los favoritos, los claros favoritos para llevarse la Champions esta temporada ¿vale? veremos a ver qué pasa, así que nada chicos yo me despido, un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima, chao amigos